Bolivia posee la mayor parte del litio mundial. Algunos dicen que este precioso metal tentó a quienes depusieron a Evo Morales y que sus planes incluyen extraer la mayor cantidad de esa materia prima para surtir a los grandes centros industriales del mundo. El litio de Bolivia, ¿combustible del golpe? El litio es el metal más liviano de todos y uno de los más preciados. Se espera que su demanda aumente de manera exponencial porque sirve para fabricar baterías de diferentes dispositivos, smartphones, computadoras portables, relojes electrónicos y coches eléctricos. Las baterías de esos autos requieren una gran cantidad de este metal. Se estima que la demanda de este tipo de vehículos se multiplicará por 30 en los próximos 10 años. Entre el 75 y el 85% de los yacimientos mundiales se encuentran en la zona conocida como Triángulo del Litio, que ocupa parte de Bolivia, Argentina y Chile, aunque la mayor parte está en territorio boliviano. Alrededor de 21 millones de toneladas, un 60% del total. Hasta el momento, Chile y Argentina ocupan el segundo y cuarto puesto de la producción mundial y dejan su explotación en manos de transnacionales. En Bolivia, la producción presenta diversas dificultades. La presencia de otros minerales, la altitud de los yacimientos, las precipitaciones en la zona, la falta de salida al mar y las costosas infraestructuras implican grandes desafíos. Eso sin contar con los daños medioambientales, ya que la extracción de litio exige el uso de grandes reservas acuíferas y habitantes de poblaciones ubicadas en Argentina y Chile han denunciado daños a su ecosistema. Morales optó por una estrategia diferente que permitiera aprovechar el esfuerzo extra que requiere la extracción en el caso de Bolivia. Declaró que las reservas de litio son estratégicas, estableció un control estatal para controlar el impacto ecológico y se planteó una tarea monumental. Al contrario de sus vecinos, no se limitaría a exportar la materia prima, sino que asumiría toda la cadena productiva para controlar el proceso de agregación de valor. El Estado boliviano ejecutaría la extracción y procesamiento hasta obtener materiales derivados y baterías como producto final. Para ello, firmó contratos con China y Alemania y manejó recursos, patentes, tecnologías y financiamiento. En 2019 concretó su primer proyecto piloto con una planta para la producción de baterías y la fabricación del primer vehículo eléctrico boliviano, con el objetivo de exportar a Alemania la primera batería de litio en 2023. La extracción de otros minerales e hidrocarburos, que estos años convirtió a Bolivia en el país de mayor crecimiento económico de América Latina, supone, en lo inmediato, mayores ingresos y facilidades. De modo que si el litio fue el motivo que provocó el golpe de Estado en Bolivia, no se trataría de un plan para obtener beneficios a corto plazo.